Música Hola platanitos, ¿qué tal? Soy Masi, bienvenidos a Bankerat, estamos con un nuevo video de Skyward no Premium Y como siempre, nos encontramos aquí en los cifres de QRK Acompañados por un montón de platanitos, y hoy somos 170 personas Y eso es lo que estoy grabando el miércoles por la tarde La verdad es que me he quedado absolutamente impresionado Porque bueno, voy a grabar a las 4 o 5 de la tarde Los latinos no van a estar, pero resulta que la gran mayoría Ya estáis de vacaciones, así que disfrutad por favor De estas vacaciones de navidad Aquí jugando a Skyward no Premium conmigo como siempre Ahí se por twitter, arroba, paima, 718lm Tienen la IP abajo en la descripción, squarecrash1.8 No Premium, así que verdad, un saludo a todos Y gracias por acompañarme, así que vamos a ver Qué tal son las partidas de hoy, que tengo ganas de jugar Con todos los platinos, mira que se la gasta el lobito 174 personas, pero esto que Pues nada platinitos, estamos aquí en la primera partida Y nos encontramos en un mapa muy guay llamado Pueblo, donde en cada isla tenemos una casa diferente Con lo cual, quiero transformarme En el ladrón de Skyward no Premium Y asaltar todas las casas y llevarme todo el botín Como siempre, kit de acorazado para comenzar Y como no, quiero mandar un saludo a todos los platinitos Que me acompañan en esta primera partida del día De un mapa de 12 personas, bastante Bastante suculento, lo bueno es que en este mapa Tenemos 3 cofres por isla, con lo cual Podemos chetarnos muy fácilmente, así que vamos a ver Si podemos equiparnos con cositas en plan Pues espada diamante y cosas de estas ya sabes Suculenta, así que a ver, por aquí Tenemos ya bastantes cosas, voy a ponerme el peto este Con protección, las botillas y tengo una espada de madera Que bueno, está bastante bien Lo bueno también es que me ha tocado la isla guay, ¿por qué? Porque la mina esta, ¿vale? Hay veces que está medio bugueada, por así decirlo En varias islas, ¿qué significa eso más así? Pues que para salir de la mina tienes que quitar bloques Poner slabs, o sea, ya lo veréis Si me toca matar a alguien que tenga una isla así Os la enseñaré para que veáis que es muy chungo salir de la isla Cuando está medio bugueado el tema de la mina Así que venga, avanzamos por aquí, por el otro lado No me vienen por ahora y el otro señor se encuentra Allí arriba, con lo cual Vamos a cambiar de estrategia y en lo que el otro hombre Viene, pues yo le hago puente a este señor que está aquí al lado Oye, que hay un bloque de diamante ahí en la parte de abajo de la isla Me acabo de dar cuenta, el otro hombre está viniendo Parece que sí, vale, a su ritmo pero viene Eso es lo que cuenta, entonces aquí alante tenemos Alguien, ¿dónde se encuentra ese alguien? Pues seguramente está en la mina, así que vamos a buscar Hola, hola, ¿dónde ya...? Eh, estaba en el tejado, estaba en el tejado tío Míralo, 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 estaba aquí Platanito, es un platanito, hola platanito Adiós, vale, perfecto, me quedo con tu espada de diamante Un saludo tío, estaba en el tejado Y no lo había visto, menos mal que se me ha tirado En plan a lo tarde, porque se me iba a tirar En plan guay y muero, eh, totalmente Vale, el señor, esta ha llegado ya a la isla mía O no, a ver, hola hola Eh, no, están ellos, de hecho están ahí Medio matándose y medias cosas raras Vale, pues venga, vamos a volver a la otra isla de aquí Donde había un señor que me estaba haciendo puente O eso parece, y de este No podemos ya rescatar nada, tenía unas botas Tenía un casco, que eso ya lo tengo puesto Con lo cual, pues venga, vamos a ir avanzando poco a poco Venga, ahí viene ese señor, véngase usted, señor, venga Ahí está, ahí viene uno, vamos, con cuidado, eh Ahí, señor, vale, perfecto Me tiro por él, vale, y Ahí que voy, eh, venga, venga, perfecto, perfecto Ahora sí, lo meto, lo meto, lo meto para adentro Y... uy, 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 que se cae, que se cae Vale, vale, con cuidado, con cuidado Vamos ahí, perfecto, le pongo la lava Y perfecto, ahí está, kill para Masi, GG, señor, GG, vale Ahora lo único que tengo que recuperar es toda La vida, vale, que he perdido peleando contra este señor Pero he pillado unos patrones de diamante Con lo cual ya voy full requete full, vale Aquí delante hay otro hombre, ahí detrás viene también Otro señor diferente, entonces Masi Con cuidado, vale, tranquilo, no hay prisa Si tiene que tirar un señor y luego se tiene que tirar otro Es que si se ponen los dos a la vez, pues ya sabéis Lo que va a pasar, ¿no? Chocapi Vale, a ver, este hombre ya casi Me ha completado el puente, eso está bastante bien Con lo cual creo que vamos a subir aquí y vamos a esperar a que El señor venga, venga señor Venga usted para acá, venga señor, vale Gracias por regalarme botellitas de experiencia, eh Vale, vale, ahí viene El de atrás, todavía no viene, sí, está ahí abajo Vamos a ver, compañero, compañero No me tira flechitas Venga, 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 ahí está, perfecto A ver, lo quemado, lo quemado, lo quemado, lo quemado Vale, muy buena, muy buena, muy buena Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Muy bien, perfecto, me ha salido muy bien la jugada, eh Y el otro tirándome huevitos Que no me tira huevitos, señor GG, GG, señor, creo que este es el panda Del vídeo anterior En el que tiré la espada, ¿os acordáis? Y me asusté todo, tío, y creo que es ese panda Vale, a ver, este hombre, hay que matarlo, quedamos solo 4 personas Queda Sepalma, Gonza, Tociclol Y luego quedo yo Hola Sepalma, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra usted? ¿Qué tenemos por aquí para tirar? Tenemos 29 flechas, tengo un montón de huevitos O sea, en verdad, debería de ir bajando poco a poco Y ir a por él, en plan, a espada Así que venga, hola compañero, ¿qué tal? ¿Quiere usted una pelea sana? ¿Una pelea guachi guachi? ¿O quiere intentar tirarme? En plan, a lo troli troli Bueno, bueno, ahí viene, ahí viene, ahí viene el señor Vale, me quiere poner la lava No, uff, vale, vale, vale Me la ha puesto, pero mal O sea, me la ha puesto, pero al final Ha acabado muriendo No tengo cubo de agua, ¿no? No tengo cubo de agua Hay agua por aquí, hay agua por aquí Aquí tiene que haber agua ¡Agua! Bueno, y eso lo quedamos 3 personas Yo, el señor que tenemos aquí en arte Que es Gonza Y luego el otro señor que andará por otro lado diferente Así que venga, señor Bueno, puedo subir yo a mi tejado Intentar irle por arriba Porque es que si no Esto va a durar media hora por lo menos Entonces vamos a subir Y voy a ir a por él Mira, 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 mira Hola amigo, hola amigo Estoy aquí delante tuyo ¡Woooh! ¡Tu, tu, 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 tu! ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Hola Gonza! ¡Hola Gonza! ¡Hola Gonza! ¡Adiós Gonza! ¡Muereche! Y ahora web 360 no scope Vale, perfecto Ahí está Tiene una espada normal Con lo cual vamos a matarle Ahí está, GG Y eso hagamos yo y otro señor Venga, que gane el mejor Ahí vamos Bueno, tengo aquí enfrente al señor Que queda señor Tosilol Youtube Que creo que también me tocó En el anterior vídeo Así que vamos a ver Qué tal sale esta pelea final Y a ver si conseguimos ganar Esta partidilla Vale señor Ya ahí te estoy avistando Compañero Venga, ¿quién ganará? El señor va un poco peor Que yo en armadura Pero a lo mejor tiene más sanadora A lo mejor tiene una espada cheta No lo sabremos Hasta que luchemos contra él Vale, vale señor Se mete dentro de la casa Cuidado con las telarañas, eh Si me meto dentro de la casa Tengo que tener muchísimo cuidado Con el tema de las telarañas Porque, imaginaros que me quedo yo trancado Y ya el señor pues me puede pegar Todo lo que él quiera Entonces, a ver señor Con cuidado Vale, voy a intentar pegarle aquí un poquito Un poquito de flechas Perfecto Y ahora vamos subiendo por aquí Venga, ahí está, perfecto Muy bien Ahora llego por aquí Y le voy a hacer la táctica de El Santa Claus La táctica del Santa Claus Mira, mira, mira ¿Qué es la táctica del Santa Claus? Pues esta ¡Wow! La táctica del Santa Claus La táctica del Santa Claus Vale, perfecto Y ahí está Con la táctica Así que hemos ganado esta primera partida GG señor Buenísima pelea Y nos vemos ahora en la segunda ¡Vamos! GG ¡Woohoo! Pues nada platanitos, estamos aquí en la segunda partida Esta vez nos encontramos en un mapa que me gusta muchísimo Estamos en Japón Y bueno, como últimamente estoy viendo mucho mucho en el video Venga, voy a meterme en este mapa Que es el Rainbow No Premium Para mí, como siempre Un saludo a todos los platanitos Y vamos a meternos rápidamente en la zona de la mira No voy a ser que me den amor ya Y me va a tener nada más comenzar esta partida Vale, tenemos un montón de bloques Eso es bien Tengo también un montón de bolitas geniales Pero aún así me falta a lo mejor Pues un poco de cosas de regeneración, ¿no? En plan manzanas de oro Y cositas estas suculentas Mira, este hombre de aquí tiene la espada de empujas Así que vamos a tener cuidado Porque me puede matar perfectamente Pero le he matado yo a él, gracias a Dios Y ahora este hombre de aquí Venga, señor Venga, usted para allá Usted para allá Venga, véngase para allá Venga, véngase para allá Señor, señor que se mete el agua Señor que se mete el agua Señor que se mete el agua Vale, me quedo ya sin flechas No pasa nada, no pasa nada Vale, tengo esto por aquí Voy a ponerme ya los pantalones Venga, compañero Vale, con cuidado Hola amigo, ¿qué tal? Uy, 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 uy Que viene Que viene, que viene Eh, eh Que viene, que viene Eh, eh Que viene, que viene Eh, eh Que viene, que viene Que viene, que viene Pumba, 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 pumba ¡Dios! ¿Le he dado? ¿Cuántos golpes le ha dado a ese hombre? Y no lo he matado O sea, estaría un golpe, ¿no? Supongo Pero bueno, he perdido todas sus cosas No pasa nada A ver, este hombre tenía un platanito de oro El cual me voy a tomar tal que ya Porque ya vienen más personas chetas Y nunca se sabe cuándo me puede ensurrar Vale, tengo también este casco y estas botas Que no me las equipe antes Porque estaba liadillo Tengo el arco de poder, vale Tengo esto por aquí Lo malo es que no tengo flecha Tengo el, eh El arco de empuje La espada de empuje también la tengo Así que, hola, compañero ¿Qué tal? Por detrás no hay nadie por ahora Así que vamos a ir a por este señor Hola, amigo, ¿qué tal? Uy, se ha tomado un platanote de oro Uy, 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 el platanote Uy, qué rico el platanote Venga, a ver, compañero Vale, aquí detrás están surrando Eh, debería intentar bajarle por aquí De tal forma de que el loco no pueda pegar Mira, ué Hola, amigos Vale, eh, ué La táctica del Santa Claus Ya, es la segunda vez que lo hago Tío, que caigo desde el techo En plan, wow, hola Feliz Navidad Prospero año y felicidad Vale, no tengo, no tengo flecha Cierto, cierto Vale, este hombre de aquí Viene muy motivado A intentar matarme Tiene peor amadura que yo Pero no os fijéis Porque puede tener espada de empuje Y me revienta Así que vamos a ir con cuidado Vamos a ir con cuidado Be very careful Vale, señor Usted para atrás Dios, tiene las, eh Tiene las, porque Mirad que le he tirado Dios, Dios mío Me va a matar, me va a matar Me va a matar, me va a matar Este hombre me mata, eh Me meto para abajo Me meto para abajo porque este hombre Tiene una espada de empuje Vente para acá, vente para acá A ver, tranquilo Tengo la espada de empuje Y lo tiré Creo que lo he tirado Perfecto, vale Pues ya está La venganza de más Sí, me pongo la espada normal Y bueno, entonces Solo voy a utilizar la espada de empuje Cuando el que tenga enfrente La esté utilizando también ¿Por qué? Porque claro Si el tío viene con la espada Esa simplemente para tirarme Pues me la pongo yo también Para ir en igualdad de condiciones Y que así no me tire Porque diré Sí, más Si es que tú tienes pinca, eres Pero es que la espada es peor O sea, habéis visto Que con dos golpes Lo han dado a cuenca ¿Qué hace ese hombre ahí? O sea, what the fuck Tú, para atrás Venga, que soy el dios De las bolitas de nieve Venga, si usted para atrás Vale, este hombre Me la va a liar, eh O sea, este hombre ¿Qué hace alguien? ¿Cómo has llegado al medio? O sea, ¿ha ido desde ahí? ¿En serio? ¿Has ido desde ahí? ¿En serio, compañero? ¿Has llegado desde esa isla Al medio? Pero si quedan siete personas Todavía La gente está muy loca La gente está súper loca Vale, hay que tener cuidado Con ese hombre de ahí, eh Que me la pude liar Y me puede matar en cualquier momento Entonces tengo que ir Muy rápido a cruzar al medio Y matarle ya Antes de que se chete Con las cosas que hay por ahí, eh Corre, Maxi Corre, vale Ese hombre va a llegar al medio Venga, usted para al medio No le disparo No le disparo, eh, compañero Compañero Vaya a estar al medio Vaya a estar al medio Ahí, ahí Sigue, sigue, sigue Bien, 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 bien Vale, mira Aquí está, aquí está el señor Venga, venga, venga Tío, 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 tío Lol, cómo pega Venga, chaval Venga, chaval Venga, venga, chaval ¿A dónde va? ¿A dónde va ese hombre? Aquí full hierro O sea, pegaba muy extraño No sé si era jacro o no Pero pegaba muy, muy raro O sea, era, era muy extraño Da igual A ver, vamos a tallar un señor Quedamos cuatro Aquí en el medio Hay otro Y salimos por aquí Hola, amigo Hola, amigo Eh, lo, le había puesto lava Vale, ahí está, perfecto Le quemo, le quemo, le quemo Ahora, surramos, surramos, surramos Surramos Y... GG, señor Perfecto Vale, la lava, la lava Es la clave Aquí arriba hay otro Vale, con cuidado A ver, señor, venga A ver, quedamos tres solo, eh Uf, uf Se puede liar aquí tacote Se puede liar aquí tacote Vale, voy a subir a la parte de arriba Donde está el otro señor Y vamos a surrarle Vamos a surrarle como se lo merece Vente pa' aquí, amigo Véngase usted para acá Véngase usted para acá Y ahora se baja Pues nada, pues bajamos otra vez Pues nada, no pasa nada A por él, venga Ni na ni 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 Se ha caído, ¿no? Vale, solo queda este señor entonces ¿A dónde vas? ¿Pero a dónde vas? ¿A dónde vas? Madre mía Madre mía ¿A dónde vas, tío? ¿A dónde vas? O sea, este tío me la quiere liar O me quiere hacer algo troll O sea, no lo sé Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado Venga Ahí viene, ahí viene Ahí viene Vale, ahí va LOL Vale, con cuidado Vale, muy bien Perfecto Bien, bien, bien Ahí está Y murió Perfectísimo Hasta luego, compañero Se está quemando Mientras que la lava LOL Y hemos ganado esta segunda partida Así que bueno, platinitos ¿Verdad? Espero que te hagan muchísimo Este vídeo de Sky 1 Premium Os voy a dar para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Muchas gracias por verme aquí en el Subidor Todos los martes y miércoles Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!